Tanto Manolo Chávez como José Antonio Griñán han dicho en reiteradas ocasiones que querían comparecer de manera voluntaria en el Tribunal Supremo para testificar y plantear su versión de los hechos que ahora mismo están siendo objeto de investigación. Creo que lo que ocurrió ayer por parte del Tribunal Supremo es una buena noticia en tanto en cuanto da la oportunidad a esas personas de poder comparecer voluntariamente y esclarecer los hechos que ahora mismo están siendo investigados. Y lo que pido es, uno, respeto a la presunción de inocencia, dos, dejemos a la justicia actuar y tres, la claridad, y lo digo de manera rotunda, que va a tener el Partido Socialista en el momento en el que la justicia decida sobre esta investigación en el Tribunal Supremo. Es que no lo he escuchado, sé que me parece que esta es la tercera versión sobre unos hechos en menos de diez días. Hoy parece que sí que puede confirmar los pagos de esos viajes. El primer día dijo lo mismo, el segundo día dijo que no, que iba a devolver todo lo gastado a cargo del erario público. En fin, yo creo que lo importante ahora mismo es que el señor Monago comparezca en sede parlamentaria, dé explicaciones a los extremeños y a partir de ahí asuma sus responsabilidades. Gracias. Gracias. Gracias.